Taxistas de Cancún se preparan para impedir que este miércoles 11 de enero, o sea, mañana mismo, los jueces autoricen el servicio de Uber en Quintana Roo, porque saben y temen que ese fallo sea a favor para esta nueva empresa de servicio de pasajeros, pues tratan de impedir que se autorice este evento y por eso es que preparan una movilización como la que realizaron en el mes de diciembre pasado. Entonces ellos se han plantado afuera de los juzgados federales, ya volverán a hacerlo mañana, y lo que buscan es sobre todo mostrar el músculo, ya que el 11 de enero es el día en que los magistrados vuelven a sesionar para definir y resolver el amparo que puso Uber, con lo que se decidirá el futuro de esta plataforma de identidad, ya que la moneda está en el aire y puede ser cara o cruz, o sea, puede ser que la autoricen o le den el servicio, pues se arma esta tensión. Los taxistas sospechan que sí se les dará el amparo y por eso es que planean, sin asegurarlo públicamente, sin manifestarlo todavía, que están listos para manifestarse. Obviamente lo harán. En redes sociales se dice claramente en mensajes firmados por ellos, por ejemplo el caso de Esteban Rosado, dice, unidos somos más fuertes, unidos podemos, y el resultado de nuestra lucha va a tenerse en cuenta para todo lo que es nuestro trabajo, nuestra fuente, y por eso es que se preparan ya pancartas, se preparan todo tipo de cuestiones para que ellos tengan la oportunidad de traer todos sus vehículos, rodear todas las calles aledañas donde van a sesionar los jueces, para impedir que se apruebe la entrada de Uber, y ahí siempre lo hacen plantándose fuera de los juzgados federales, y que lo que insisten es que se respete la ley de movilidad. Los centrales de taxistas con sus unidades van a desquiciar la ciudad y con esto piensan que van a lograr mucho. Su dirigente del sindicato de Tulumo a nivel estatal también ha dicho que así como entre dientes, que no se ponen a Uber, pero que realmente la ley de movilidad indica que Uber puede operar, pero tiene que tener una concesión, y no tiene ese tipo de concesión, no ese es el esquema que utilizan ellos, y entonces con ese amparo es como piensan empezar a trabajar. La realidad es que los taxistas seleccionan a sus clientes para hacer viajes más cercanos, se tardan lo que quieren, fuman, llevan a otros pasajeros que van más o menos por el mismo rumbo, te cobran lo que se les antoja, siempre el precio más alto, como si hubiera una limusina y como está cara la renta de la ciudad, los más pobres son los que viven más lejos y son los que tienen que estar pagando mucho más por un servicio que es deficiente. Los taxistas han amenazado desde hace tiempo a los mismos camioneros de la gran plaza de que terminen sus servicios más temprano para que ellos puedan hacer más negocio, puedan hacer más dinero. Y pues ante esas amenazas hasta de muerte las autoridades pues no solamente dicen, sí, hemos sabido de los problemas, pero no hacen nada ni a nivel estatal ni a nivel municipal. Esto pues muestra una total impunidad a las bravuconadas que realizan los taxistas. Y hace poco, por si fuera todavía algo más que agregar, se desató una serie de asesinatos de mototaxistas, que también son competencias de los taxistas. Y fueron bajados de su carrito, de su unidad, y pues los tronaron. Y ya por eso ya han quedado en el olvido otra vez. Y también se han enfrentado con Uber. También han atacado unidades de Uber que han prestado algún servicio, han bajado a los pasajeros, han golpeado a los choferes, inclusive hay casos de muertes de choferes de Uber. El caso es que ellos actúan con mucha prepotencia, sienten que de ellos es la vía pública, que pues no tienen nada que pedir perdón a nadie ni pedirle permiso a nadie, pero bueno, ahí está en la cuestión de los jueces. Ya ni siquiera se disculpan porque uno esté insistiendo en que le presten un servicio. Hasta ahora, pues sus tácticas de presión han logrado detener importantes decisiones, como el caso de este amparo. Y en la percepción popular, basado en toda la información que se publica, sobre todo en la nota roja, pues los taxistas se muestran coludidos con la delincuencia organizada, participan en robos, asaltos, saqueos, pues a veces portan armas o portan drogas. Bueno, es un verdadero desastre. Realmente la gente no está a gusto con el servicio de los taxistas y por ello es que, aunque sea una competencia entre ellos, pues prefieren un servicio como el de Uber, que tiene por ese sentido y solo por eso el gran respaldo ciudadano. Es mejorar el servicio. Desde esa perspectiva, pues de la defensa laboral, se justificaría la lucha de los más de 12.000 taxistas que hay en Cancún. Y pues es notoria que la presencia dentro de los que son concesionarios, que no solamente son personajes pobres, humildes, que tienen su taxista, su platita de taxista y de su libre, sino que muchos son políticos que se han llenado los bolsillos porque tienen varias placas. O sea, los gobernadores, los secretarios de gobierno, los miembros del gabinete, diputados y otro tipo de amigos de ellos, pues le dan taxi. El caso, por ejemplo, de la misma gobernadora, Melinda Lezama, que recibió placas de taxi de Roberto Borges, del gobernador, y hasta puso a sus hijos menores de edad, involucrándolos en cuestiones que no son nada serias y nada claras. Ella, está su marido y están sus dos hijos. Tienen placas de taxi. Son así también varios personajes políticos de alto rango que tienen taxis en diferentes municipios. Son las personas que manejan el número de taxistas. Aquí, en Cancún, la fuerza de los taxistas también está manejada por varios grupos políticos que se relacionan con personajes que estudiaron en la gobernatura o en algún otro cargo importante. Así que, se viene esta cuestión muy interesante de la definición. Ya ha habido varios amados de que sí se va a aprobar, que no se va a aprobar. La respuesta de los taxistas ha sido siempre la misma, manifestarse públicamente. Y ahora, pues, están a la espera de que no se dé este amparo. Sin embargo, pues, parece que sí se va a dar y el gobierno estatal lo que está pensando solamente es cómo cobrarles más impuestos y para ello, pues, realmente ya sienten que van a ganar más dinero y que, pues, ahí que la bronca le caiga a los jueces federales, a los juzgados federales. Y, pues, ahí se arregle de alguna manera con el sindicato de taxistas. ¡Gracias!